Roland, Josip y Sebastián, que ternura Con tus recuerdos en las manos, y tu retrato allí colgado En la pared, con pinta de tu pintalabios Que en mi pañuelo se ha quedado, no olvidaré Tu aroma aún no se ha marchado De aquella almohada en que jugamos, la última vez Ay, yo escucho tu risa Yo siento tus pasos, ya no sé qué hacer Perdóname si te fallé Perdóname si estás herida Si causé un dolor dentro de ti Si lastimé tus sentimientos No lo quise hacer Perdóname Linda, linda es tu sonrisa, la recuerdo Yo me duermo acariciando aquella almohada La confundo con tu cuerpo Y despierto y siempre te busco en la cama Si soñé que tú habías vuelto Ay, no, no, solo es sueño No, 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 solo es sueño Si te hice sufrir yo no me acuerdo Solo sé que yo te di ternura Tú llevas mi nombre allá en el pecho Mis caricias y mis besos No olvidarás Yo llevo tu nombre aquí en el alma Y le pregunto a mi nostalgia Tú me andarás Ay, no, 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 te olvidaré Tú, no, no, te olvidarás Ay, no, 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 te olvidaré, mi amor Tú, no, no, te olvidarás No, no Valeria y Jorge Camilo Géneco Espinosa Los hijos de Gortito y Pilar Otra canción que te detí Y el argumento no es el mismo Si tú no estás Tu ausencia rompe mis palabras ¿Por qué volar si en ti no hay alas? ¿A dónde irás? Me puse a buscar en tu diario A ver si encuentro en sus hojas La realidad Ay, no me dijo nada Tú solo le hablabas de felicidad Regresa y dime qué pasó Ven hacia mí Tu ausencia deja mucho que pensar Hay dudas y hace otro hombre En tu alma ya se metió Y yo salí No es muy normal Linda Donde tú te encuentres me recuerda El tatuaje aquel que yo dejé en tu cuerpo Tú bien sabes dónde queda Es mi signo zodiacal Tu gran secreto Es tu intimidad mi rey Ay, ves que no No me dejas Ay, no, no No me dejas Si te hice sufrir Yo no me acuerdo Solo sé que yo te doy ternura Tú llevas mi nombre Allá en el pecho Mis caricias y muchos besos No olvidarás Yo llevo tu nombre Tiene el alma Y le pregunto a mi nostalgia ¿Dónde andará? Ay, no, no, no Te olvidaré Tú no, no Te olvidarás Ay, no, no, no Te olvidaré, mi amor Tú no, no Te olvidarás No, no Ay, no, no Te olvidaré Tú no, no Te olvidaré Ay, no, no, no Te olvidaré, mi amor Tú no, no